Mi nombre es Horaida Salas Zuberquia, soy la representante legal de APROCAT. APROCAT está situada en una región netamente cafetera, con 374 familias asociadas, dentro de ellas 90 mujeres asociadas dentro de APROCAT, y con un porcentaje de 20 jóvenes también que hace parte de APROCAT. Llevamos un proceso desde el 2017, donde la realidad de hoy es que contamos con una central de beneficio de café en cereza, beneficio y proyecto que beneficia no solamente a las 374 familias, sino que beneficia a toda una región cafetera que incluye tres corregimientos y todas sus veredas. APROCAT hace presencia, dentro de todas estas veredas, hace presencia en 28 veredas como tal. A ver, este proyecto de la central de beneficio ha visualizado mucho la región, ya nos conocen en otros lados, en tema de país, saben de nuestra región y saben de nuestro proyecto. Este proyecto es el número 99 de los PDET, gran beneficio y gran impacto que nos ha traído. Nos visualizamos a un mercado, a un comercio, a un producto posesionado en el mercado y a una historia contada a un país dentro de lo que es una caficultura, dentro de lo que es una agremiación de pequeños caficultores, y en lo que es lograr ser empresarios como pequeños caficultores agremiados a una asociación como esta. Y de igual manera, trabajar muy vinculadamente con las demás asociaciones que también llevan sus proyectos de café y hacer una fuerza mucho más grande para lograr nuestros objetivos y nuestros proyectos. Tenemos un padrinaje y un acompañamiento muy bueno de institucionalidad. Nos ha acompañado la FAO, ART, esta cooperativa que es con la que tenemos el convenio que nos administra la central, está el comité departamental, está ahora el PNUD y demás instituciones como también la administración municipal que nos ha ayudado a articular proyectos y ahí vamos para adelante. Gracias. 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 Gracias.